Mi nombre es Jenny Geribarra, soy presidente de Fundación Cuyunche y también presidente de Ractes, Red Argentina contra el tráfico de especies silvestres de fauna y flora. Y quiero decirles a todos que mientras en este momento yo estoy hablando, desde los años 70, sin parar, en forma sistemática, está ocurriendo en la Argentina una caza indiscriminada de pumas en provincias de la Patagonia. Caza sistematizada, matanzas y masacres sistematizadas, esto ocurre en Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Río Negro. No solo con elementos como estos que ustedes ven acá, sino con distintos tipos de trampas, con perros, con crueldad animal y con sufrimiento eterno para estos animales, para los pumas, se llevan a cabo estas matanzas. La excusa es que hacen daño al ganado, lo cual no desconocemos, pero por ejemplo, no podemos entender cómo el señor Ariel Aguirre, esta semana en Chubut, redoblan la apuesta no solo pagando 3.000 pesos por pumas muertos, sino invirtiendo 3 millones y medio de pesos para capacitar a la gente para matar. 3 millones y medio de pesos, cuando ese dinero se podría utilizar para capacitar al puestero y al ganadero en métodos que sean amigables para la extinción de los pumas que atacan el ganado, porque de hecho los hay. Esto es, como se dice en criollo, ninguniar, el trabajo de decenas, de centenares de conservacionistas, biólogos, veterinarios, psicólogos, que venimos trabajando en la conservación y hemos ofrecido montones de métodos para excluir a los pumas y que no hagan daño al ganado. Entonces no es que no existan maneras, evidentemente están mostrando y nos demuestran con esto que quieren seguir matando y quieren seguir exterminando. Argentina tiene 7 subespecies de pumas, de las cuales 3 están en la Patagonia, una en la zona, una hacia el lado del bosque subantártico, pero 2 de ellas puntualmente en Patagonia. De seguir esto así, vamos a presenciar la extinción de una subespecie de pumas que habita únicamente en la Patagonia, solamente ahí y en ningún otro lugar del planeta. Entonces pedimos desde acá que reflexionen, les pedimos que sean sinceros en cuál es la verdadera problemática del ganadero y que el puma es solamente la punta del iceberg, la gota que tal vez colma un vaso que ya viene llenándose con montones de otros problemas. Lógicamente lo fácil es decir exterminemos al puma y lo difícil es empezar a trabajar en las verdaderas soluciones, que tanto ustedes como nosotros las tenemos. Entonces les pedimos que cesen ya en esta actitud de exterminio que no ha llevado a nada. Repito, desde el año 1970, desde el siglo pasado, estamos con el exterminio como solución. En un mundo que avanza en tantos sentidos, incluido el del bienestar animal y el de la conmiseración por seres que sufren, realmente es una vergüenza nacional tener que ver que todavía se paga por cabeza, como se pagaban en otras épocas por humanos, se sigue pagando para llevar animales muertos, se paga por ese cuero y esto es inadmisible, o sea, no lo vamos a seguir permitiendo. Y queremos aprovechar para anunciar que vamos a empezar una fuerte campaña de opinión pública, que muestre y que sepa, para que la gente sepa, lo que está pasando en la Patagonia. Bueno, es todo lo que tengo que decir y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, de Fundación Cuyunche y de Rastes y de Pumacagua, para que sepan cómo se va a ir trabajando. Gracias. Gracias.